Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión les traigo tres aplicaciones Slideshot, que se parece a Snapchat, Diety, que es una aplicación de música y Estudio, que es una aplicación súper recomendable para fotografía Con Slideshot es, como dije, parecía Snapchat Tomas una fotografía, tocando la pantalla, colocas cualquier texto Slide, y listo, se guarda en tu historial, por así decirlo La verdad es que es demasiado rara No encuentro a alguien que la use, la verdad Pero bueno, incluso yo recién la he descubierto, así que se podría decir que nunca llegó a despegar Es una aplicación de Facebook, pero bueno Diety es una aplicación de música, súper recomendable para, no sé, algo especial, algún tipo de regalo electrónico Mensaje electrónico, sobre todo Por ejemplo, la canción del día es de John Williams Voy a tratar de colocar Se coloca en la parte inferior No quiero que me dé copyright, pero bueno Hello Pedro Espero que no me dé copyright por esa canción Porque a veces por fragmentos te colocan copyright Pero bueno, got it Eh, bueno, publicidad Empieza Como pueden ver es súper interesante Puedes incluir inclusive GIFs y todo eso Vamos a darle skip Puedes compartirlo con email, perdón, con messenger, con instagram, facebook, con email, copiar Eh, enviar con otra aplicación Y guardar en tu galería Eh, empieza a procesar Y obviamente se guarda en tu galería Es súper súper interesante Sobre todo para regalos electrónicos a mi parecer Eh, y se empieza a enviar Bueno, procesar, mejor dicho Y listo Ya se guardó Como pueden ver es súper sencilla la aplicación Eh, bueno, es en cuanto a Diety, Slideshot Y en estudio podemos, bueno, hay precaragón esta imagen Eh, de José Tecno Fanático Como pueden ver Acá hay Overlites Es súper súper completa Tiene Shapes Eh, también tiene Line Ah, perdón Tiene, a ver, Frames Frames es el que podemos escoger Podemos escoger este A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal queda? Es sobre todo para que puedas jugar todo el día Eh, tiene un juego Tiene millones de cosas adentro Eh, a ver Texturas inclusive Como pueden ver es súper súper interesante Súper creativa Esto es sobre todo para los amantes de la fotografía Como pueden ver Queda súper bien Bueno, este es un ejemplo así Brusco Eh, y le das en Publish No voy a colocar nada Y se publicó Eh, Add Username O Sharing Vamos a ver Inclusive lo puedes compartir Aviary, Bluetooth Y todos tus tipos de aplicaciones Que tienes acá Save to Gallery Voy a salvar la galería, obviamente Y listo Ya se compartió Como pueden ver Ya aparece Dentro de mi De mi historial Se podría decir Línea de tiempo Perdón Eh, como pueden ver Hay bastantes imágenes Inclusive puedes agarrar esta imagen Y Modificarlo Dándole Remix En la parte de acá Eh, tan solo cambiaría el fondo Y se quedaría el nombre Por así decirlo Las letras que están ahí Es súper súper interesante Y completa la aplicación Así que se la recomiendo Para los amantes de fotografía Sobre todo Por ejemplo Hay millones De ideas locas Y creativas Y eso ha sido todo Muchas gracias por ver este video Eh Les recomiendo Esas tres aplicaciones Y eso es todo Muchas gracias